Aquí vengo nadando, atentos, lo más importante del codo alto, atención a lo de hoy Alineación, hombro, codo, mano en la misma línea, ahora lo vemos Cuando la mano pasa debajo del hombro, el codo debe estar en la misma línea Este es un error muy común, muy frecuente, míralo El codo caído, flexionado hacia atrás, perdemos mucho agarre Otra nadadora, vemos lo mismo Y la que viene a los pies, brazada, agarre, codo en punta hacia atrás Es un error muy frecuente Aquí vemos al magnífico Sun Yang, récord del mundo, 1500 metros Mira esa alineación, cada vez que pasa la mano por debajo del hombro, codo en la misma línea También lo vamos a ver de frente aquí, a Park Tai Wan, otro medallista olímpico Cada hombro es como un reel de las vías de un tren La mano pasa por ese reel, al pasar por debajo de cada hombro, el codo está en la misma línea Si lo viésemos lateral, ahí, perfecto Un agarre con codo alto Y ahora lo sabes, además del codo alto, tienes que prestar atención a la alineación Mira este ejercicio, lo tengo en mi canal de YouTube Es recobro subacuático un brazo, el otro brazo normal con la pala Justamente para trabajar ese codo alto y el agarre ¡Suscríbete al canal! YCRIBETE! ¡Gracias!